bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y bueno pues vamos a ir a una venta de garaje pero antes vamos a pasar a vender unas cosas que unas cosas que no se han vendido es un poco de brass de cobre y vamos a ver cuánto nos dan de hecho pues no acumulo esto si no se vende pues hay que deshacernos de volada bueno pues es aquí el lugar donde venden y compran scrap o fierro reciclaje y bueno pues vámonos a ver cuánto nos van a dar vamos a la yarda vamos a la yarda vamos a la yarda esto es lo que traigo bueno pues ya vamos saliendo y pues esto es lo que nos dieron 110 dólares con 75 95 centavos 92 centavos bueno pues esto fue lo que salió y pues no estuvo mal porque pues todo esto lo agarré pues lo que salió en una venta de de garaje bueno pues vamonos ahora si a la venta de garaje vamos a ver que encontramos y bueno amigos pues ya regresamos y estas son las cosas que agarré y pues bueno lo tenían como venta de garaje pero pues así se puso el señor a vender sus cosas de hecho era un taller de hojalatería el señor ya se había retirado y pues esto es lo que me traje de hecho pues muchas de las herramientas que tenía pues ya no me las quise traer porque ya tengo muchas y pues no las he puesto a vender así es que pues ahorita no puedo acumular bueno vamos a ver si nos acercamos por acá tenemos a este pulidor de banco este es de la marca este pulidor de banco y bueno a pesar de que sus herramientas de mano pues se fabricaron desde los 50 dejaron de hacerlos pero esta marca se sigue vendiendo en pulidores no está tan grande de hecho todo lo probé ahí antes de comprarlo ahí como lo pueden ver no está tan grande pero pues me lo traje porque todavía se venden unos 80 dólares así como lo ven mucha gente no sabe y los deja ir como en unos 20 o 30 este me lo compré en 20 dólares ahí con él me traje este cargador de baterías de la marca Schumacher bueno Schumacher y bueno este sirve muy bien también este si se lo compré por 40 dólares y bueno ahí está todo pulveado ahí como pueden ver estos son unas solamente son pinturas W de 40 bueno me traje este pulidor de 9 pulgadas y este es de la marca Bosch este todavía se vende es de lo más nuevo se vende en 220 en Amazon con en vídeo gratis o se vende en eBay como por 200 dólares y este se lo compré solamente por 25 dólares sirve a la perfección y bueno pues esto sí que fue una gana gana tremenda en este pulidor lo que pagué porque pues ahí recupero mi dinero de volada y bueno y aquí en fuera pues son herramientas de mano y esto pues solamente fue con esta persona con este hojalatero bueno pues me traje estos estos me costaron a un dólar esto bueno este está nuevo es para de los tambores me traje este líquido también que este es acetona y este andará en unos 8 o 9 dólares depende de la ferretería así como está de chico y está también nuevo así es que por eso me lo traje cuando voy a las ventas de garajes y veo estas cosas pues me las traigo todavía para ya no andar comprando bueno esto es solamente un líquido para proteger las terminales de las baterías y está nuevo también bueno esto lo compré en el estado de Wisconsin en un pueblo que se llama Salem bueno aquí tenemos el WD40 también nuevecito y estos están caros bueno nada de estos productos están baratos y este pues solamente es como la espuma que uno le pone a las ventanas o puertas cuando las está instalando y pues solamente de relleno bueno este está nuevo también bueno pues eso es lo que me traje de ahí y ya de aquí en fuera son puras herramientas de mano y este si me las traje bueno este me lo traje pero en realidad no tienen absolutamente nada y ni siquiera es de la Craftsman bueno van a salir bueno este es de matraca y es de la Craftsman este es de 3 octavos llaves pinzas de escalera de la Shanelax tenía el subjuego de la Shanelax y me lo traje tenemos este juego de Hex este es de la Craftsman de los años 90 este está hecho aquí tenemos a esta perica este es de la Diamond de la marca Diamond y bueno pues están hechas aquí sirve muy bien la perica tenemos estas Vice Grips de electricista aquí tenemos aquí tenemos más de las Shanelax pinzas de corte bueno a pesar de que las Shanelax tienen sus muy buenas herramientas como su muy buena herramienta que es esta bueno estas son de ángulo bueno estas son de ángulo creí que eran regulares bueno bueno estas están diferentes bueno estas si están diferentes bueno les comentaba ya que a pesar de que estas son las mejores de las Shanelax ya lo que está por acá como estas o estas salen buenas pero son del montón en caso de que busquen de las Shanelax si ven aquí estas son las mejores y aguantadoras bueno aquí tenemos las regulares y estas pues ya son tipos más fuertes me traje estas que son de la Vice Grips de hecho tenía sus casas quería 500 dólares por la caja pero pues en realidad tenía puros puras cosas que para mí en lo personal no tenían valor así es que nomás agarré lo que pues lo que creí que me iba a servir o que podía revender tenemos más de las Vice Grips aquí me traje lo que más era de de marca o hecho aquí bueno aquí en estas llaves vienen de la trasman hechas aquí y métricas pero a parecer son de la Husky así es que pues pues ahí las aventé de una vez bueno yo tenía ahí su juego de la de las Shanelax otro de las Shanelax y bueno pues ahí como pueden ver llaves de la craftsman abocinadas bueno estas si son métricas pues ahí vienen demás viene este juego de de la SK otra de las marcas mejores aquí en Estados Unidos bueno aquí tenemos SK ahí podemos verlo este es de tres octavos es un juego pero no es un juego corto de impacto ni largo sino es semi largo así se les llama los cortos están por aquí los largos llegan hasta acá entonces este como está en medio es semi largo y pues bueno me salió aquí este dará en unos 80 dólares y bueno por todo esto que ustedes están viendo pagué 140 dólares así es que no estuvo nada mal otras bueno estas también son de las chanelax esta es una perica bueno estas llaves son de la craftsman me imagino si son de la craftsman hechas aquí de los años 70 tenemos una matraca y esta es de la marca esta es de la marca wizard una marca ya cincuentona sesentona y la matraca es de cabeza redonda y todavía funciona a la perfección como ustedes lo escuchan bien sedita la matraca es de media bueno pues ya salió esta también más llaves de las llaves de combinación que ustedes están viendo al parecer vienen todas las métricas no vienen todas extensiones otra matraca otra perica y esta si no se que marca sea tendríamos hacerle un buen enfoque para ver la marca bueno pues no alcanzo a ver aquí tenemos otra matraca y esta a parecer es de la husky cabeza redonda vamos a ver que marca es no es de la marca SK bueno ya salió esa de la SK vienen otros dados de la SK sueltos también bueno ahorita les voy a mostrar esta cosa que hizo él aquí tenemos otra matraca y esta matraca es china cabeza redonda bueno aquí tenemos un invento que él hizo me imagino que para me imagino que para un trabajo bueno pues esto es lo que hizo tenemos un dado lo soldó le puso una extensión y aparte le puso otro dado para acá soldado yo le calculo unas 8 pulgadas para qué hizo esto quién sabe no sé por qué no le puso una extensión pero pues bueno cada quien hace sus sus movimientos en la mecánica pero pues bueno de hecho venden dados como estos los venden muy poco y están carísimos de hecho acabo de agarrar uno de la snap on hace como un mes de hecho lo puse eran solamente 5 o 6 dados y me lo compraron en un día porque son rarísimos yo de hecho pues lo tuve que vender porque ya lo tengo más llaves más pericas dados tenemos esta periquita al parecer es de 6 y esta es china bueno pues ahí como ven la cubeta está a reventar de dados y los dados son buena marca al parecer son de la sk otros son de la armstrong y así sucesivamente unos son de la son de la craftsman también otra perica perdón otra matraca y esta si no se que marca sea evercraft bueno este es de diente fino se ve este es de diente fino debe ser de unos 72 dientes otra matraca más pericas bueno pues voy a juntar este los a ver si sale un juego completo de cada uno de métrico y de sai y bueno amigos pues parece que no pero pues ya uno cuando las acomoda empieza a ver pues ya bastantita bastantita herramienta y bueno pues muchos de estos dados la mitad son chinos la mitad son de la craftsman bueno bueno pues ahí tenemos ya la colección de la chanelax salieron más otra matraquita de la de la craftsman de un cuarto salieron swivels extensiones de hecho la wizard venía su juego completo ahí tenemos el juego completo de de esta marca la matraca y los los dados también salió el juego completo de la sk de tres cuartos con sus dados me salió un juego completo de la craftsman venía una extra también un juego completo también de las llaves abocinadas pero estas son métricas así es que y pues aparte están hechas aquí son de los años 70 hagan de cuenta que nunca se usaron nueve citas de impacto nomás me salieron dos este que es de la de la sk de media y este que es cuadrado ahí lo podemos ver es de tres octavos de cinco octavos al parecer y pues bueno esto pues ya fue extra y pues bueno pues si viven aquí en Estados Unidos esta es la herramienta que se van a agarrar en ventas de garajes especialmente cuando las personas se mueven pueden agarrar una buena buena ganga cuando se mueven de estado venden la casa y pues bueno pues así quedó el vídeo ya tenía rato que pues no subía vídeo me he atrasado un poco pero pues vamos a reponernos y pues bueno pues esto fue lo que se agarró y pues si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver que les muestro que se agarró